Lourdes pertenece al equipo de capacitación para agricultores del CENASAC. Desde muy pequeña tuvo interés en el campo, las semillas y la crianza de animales. Su madre creyó que seguiría sus pasos como profesora, pero decidió estudiar agropecuaria. Lourdes es una mujer luchadora y sensible a las necesidades de los demás. Confía en ti, con tu esfuerzo sí la logras. Lourdes